Hola a todos. No sé si hace un poco de viento hoy, pero espero que se me oiga bien. Es simplemente que hoy os quiero hacer un vídeo de la historia de nuestra huerta. En este mes hace tres años que la tenemos y como sabéis lo último que hemos construido ha sido esta cúpula geodésica, como veis ahí detrás, sigue intacta, pero os quería contar cómo ha ido variando la huerta desde que nos la alquilaron por primera vez. Hace tres años. Para empezar, esta es una vista aérea de nuestra huerta y de todas las de nuestros vecinos. Os marco así con el ratón este área, que es el área de allotments o de huertas. Y ahora os voy a hacer zoom en la nuestra, que es esta de aquí, en la que podéis observar estos plásticos. Esta foto claramente fue sacada cuando todavía no habíamos terminado de trabajar todo el terreno. Y el área de nuestra huerta es este rectángulo de aquí. Corresponde con el máximo área que puede tener un hogar, digamos, una unidad familiar en San Albans. Y tiene 10 metros de ancho por 25 metros de largo. Y aquí podéis observar nuestra cabaña y nuestro invernadero. Y aquí están todos nuestros bancales, como estáis acostumbrados a verlos en nuestros vídeos. Y nada, y ahora os voy a enseñar unas cuantas fotos de cómo ha sido la evolución de nuestra huerta a lo largo de estos tres años. Empezamos por esta, que fue sacada en el año 2015, más o menos en febrero, que fue cuando nos la dieron. O sea, que llevamos ya ahora mismo casi justo tres años con ella. Y como veis, pues era bastante salvaje. Era todo grandes tocones de hierba. Y la parte de abajo, que es desde donde estoy sacando la foto, pues estaba llena de zarzas y de ortigas, etc. Sí que cuando llegamos había estos dos bancales, ya estaban puestos aquí de madera. Todo esto que veis aquí, pues lo excavamos nosotros. Pero como veis, tiene montones enormes, que esto costó un trabajo enorme pues cavarlo y ponerlo plano como está ahora. Y otra de las diferencias es que este árbol, pues al año siguiente lo cortaron. Se ve que, pues no sé, debía tener alguna enfermedad o algo así. Con lo cual, un montón de sombra que nos daba en esta zona de aquí, pues desapareció esa sombra. Lo cual viene muy bien cuando estás creciendo vegetales, cuando estás cultivando vegetales. Siempre da pena que corten un árbol, pero la verdad es que nos vino bastante bien en ese respecto. Y aquí podéis ver, pues el otro lado de la huerta. Esta es la parte de abajo, digamos la zona este, por donde sale el sol. El fondo de la huerta. Y como veis, pues había una montaña impresionante de, pues de zarzas y de ortigas y de todo lo que el ayuntamiento había cortado del otro lado, que se ve como más, más un poco mejor, lo fueron acumulando aquí. Y esto pues nada, tuvimos que irnos deshaciendo de ello, quemándolo. Y aquí aparecieron pues un montón de basuras, como por ejemplo estas bolsas que veis aquí, que algunas no sirvieron y otras pues no, las tuvimos que ir tirando, etc. Y bueno, poco a poco lo fuimos transformando, fuimos cavando el terreno con ayuda también de algunos amigos. Y como veis aquí, pues ya hemos limpiado bastante la parte del fondo. Y en este momento estábamos aplanando la zona aquí, en esta zona, al lado de la otra cabaña de nuestra vecina de al lado, para colocar nuestra propia cabaña. Y aquí veis como José junto a uno de nuestros amigos pues la está empezando a fabricar. Tenemos, como sabéis, la hicimos de palets y tuvimos suerte de poder ponerle una ventana en este lado y luego le hizo José una puerta, etc. Bueno, ya la habéis visto. Y poco después pues conseguimos el invernadero y lo instalamos aquí, más o menos, aplanando el terreno lo máximo que pudimos, etc. Y bueno, aquí hay una foto más o menos de en esa época, en 2015, pues como estaba... Esto ya debe ser más bien primavera o así porque ya tengo los ajos y las patatas plantadas y todo eso. Y en ese mismo año pues ya veis como pudimos cultivar unas cuantas patatas y judías y la verdad es que en el primer año ya cultivamos bastante cosas, pero veis como los caminos pues estaban llenos de malas hierbas, de hierba... Era una locura, perdón. Con lo cual decidimos que, bueno, con los caminos había que hacer algo. Y bueno, ese año pues en este momento ya teníamos la cabaña completada. Estoy haciendo la foto desde el tejado. Y veis como todavía no hemos terminado de trabajar todo el terreno porque ni siquiera existe el estanque, ni la zona de jardín, ni nada. Lo que sí empezamos a hacer fue construir este camino de separación con el vecino de al lado, que como veis es una salvajada, está todo lleno de hierba y esto ahora mismo ya lo he cubierto todo de moqueta porque ese vecino no viene nunca. Y por lo menos empezamos a construir este camino que básicamente es plástico debajo o de este tipo de plástico que veis aquí negro y piedras, todas las piedras que fuimos sacando de los bancales pues puestas encima. Y a continuación construimos pues nuestra compostera a base de palets también y decidimos hacerla con dos compartimentos para pues poder ir moviendo los materiales de un compartimento al otro para así oxigenar pues la pila de compost. Y a continuación pues hicimos el estanque y la zona de jardín. El estanque simplemente pues cavar un hoyo gigantesco, cubrirlo con algún material suave o con arena para que las posibles piedras y rocas no hagan agujeros en el plástico con el que se va a cubrir y que va a contener el agua. En nuestro caso utilizamos moqueta. Y a continuación pues le pusimos el forro de plástico y nada, lo rellenamos de agua. Y aquí tenéis una visión un poquito ya más terminada, de nuevo desde el tejado de la cabaña donde veis como el estanque ya más o menos está terminado. En un principio pensamos en ponerle como un puentecito o algo así y luego nos dimos cuenta que no merecía mucho la pena porque además aquí que queríamos poner como un área de sentarse y tal pues decidimos que lo íbamos a dejar todo en jardín ya que nos podíamos sentar en este otro lado más cerca de la cabaña y donde había mucho más espacio de hierba y tal que plantamos nosotros. Y como veis también ya los caminos pues están todos cubiertos de esta corteza de árbol y finalmente el último que decidimos cubrir pues fue este otro que nuestra vecina estuvo de acuerdo en taparlo porque la verdad era una paliza andar segando esa hierba todo el verano y ese fue el último camino que cubrimos. Y José siguió haciendo estructuras pues por ejemplo esta mesa que la llamamos la mesa de la cocina porque está cubierta con una pieza de mármol que ya la quisieran muchas cocinas y esta está pues entre la cabaña y el invernadero y me viene muy bien pues para hacer cosas con las macetas, plantar también incluso ahí hacemos pues té de vez en cuando colocamos las cosas para las barbacoas está muy bien, viene súper bien tener una mesa así que aquí veis que ya está más tapada toda y luego José pues hizo una mesa un poco mejor para él poder trabajar porque al principio eran tres pales así unidos y finalmente construyó esta mesa pues entre tocos de madera de los palets y estos son planchas de las obras y tal así que muy bien y como veis aquí ya está la cabaña también terminada como ya la habéis visto y todo muy bonito con hierba, etc. Y esta es una visión pues con la huerta ya un poquito más terminada aunque como veis quedan algunos bancales por terminar, etc. y una visión desde arriba más o menos en la misma época que esto fue en el 2016 el 2017 tengo pocas fotos la verdad porque hemos estado tanto de viaje y tal y además me he dedicado más a hacer vídeos que fotos pero bueno ahí veis como se ve desde arriba y este año pues en el 2017 hemos seguido haciendo estructuras pero han sido más bien estructuras pues para proteger a las plantas de insectos y de otros problemas, de pájaros, etc. y hemos construido varias estructuras de este tipo tres pues una para sostener las frambuesas esta por ejemplo para los guisantes y esta que se llega a ver aquí pues fue para proteger el maíz de las burracas y tal aquí veis una visión un poco del estanque y la zona de jardín que veis que se pone salvaje casi en primavera y en verano y la mayoría de estas plantas son perennes con lo cual pues seguirán saliendo sin necesidad de tener que volverlas a sembrar la que me entra más duda es esta de flores rosas que son como tipo clavelinas que no sé si volverán a salir pero bueno el resto de ellas son perennes así que estamos encantados da un poco trabajo y estos bancales fueron los últimos que hicimos perdón y este de aquí es donde tengo las hierbas aromáticas y también los alliums o sea de las flores de la familia de los ajos y en este otro pues bueno un bancal más donde plantamos cosas como siempre y nuestro invernadero pues lleno de tomates y esta es la visión esto sí que fue este año esta foto aquí veis las estructuras últimas que completamos y en esta foto en realidad está granizando fue una granizada que cayó pues en primavera o así más o menos y a la vez estaba saliendo el sol es un momento muy extraño pero bueno se aprecia el verdor y lo bonito que está en primavera